Regalo, sorpresa, para que no se quine tan Morena, sacada como una princesa Tendrás, en toda una tensión de primera Voy a consentirte tanto, que jamás vas a olvidarlo Tendrás, como la noche se te hace corta Se hará, lo que tú pillas por esa boca No lo piensas demasiado, no me dejes desesperando Ale, dale, ven conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta, increíble minera Ale, dale, ven conmigo a celebrar Pero, dale, regalo, sorpresa, para que no se quine tan Voy, ven conmigo a ir a la rueda Tengo que ya se muevan, me quedan Tengo el codón calculado, todo a mí si preparado Quiero, tengo un día para el recuerdo Después, vas a ser perdido de nuevo Una noche como esta, que suprime esta rienda Ale, dale, ven conmigo a celebrar Pero, dale, voy a hacer una fiesta, increíble minera Ale, dale, ven conmigo a celebrar Pero, dale, regalo, sorpresa, para que no se quine tan Directamente yo te invito a bailar Yo te lo digo, repito Te presento a mi hermanito, Edgar No te haré más complejo De la esqueleto Si te estás vacilona Si te sientes la venta Y no te quedes quieto Que yo te lo recuerdo Así que mueve la cintura Que los demás nos ponen que son fríos De la esqueleto Así que mi güey Si te sientes top Y no se tuve mi game Ahora lo puso un buen game Así que ya estás pa' acá Hoy en mi carro, quizás Solo te llevo Ay, yo te lo digo Me gusta el party Me gusta el party Todo el rival Todo lo que quiero es fiesta Todo lo que quiero es fiesta Ay, yo te lo digo Te gusta el party Me gusta el party Todo el rival Santos del esqueleto Oye, te crees Santos del esqueleto Santos del esqueleto Ven, yo te doy Te muevo el party Te muevo el party Pero no, no Es para las víus Las de la casa Y las que sekers en la fila Las que no tienen documentos Esta es la bomba De corazón Ni dos de pollina No ha pasado nada, no avisa la mano y se va a zapar, está corrayando y usando la cara, esto no es que lo para, se conspira como suena la música. Dale, dale, ven conmigo, célebre, oye, ven conmigo pa' la ropa, ven conmigo pa' el solano. Dale, dale, ven conmigo, célebre, ven conmigo, célebre, ven conmigo, célebre, ven conmigo, célebre, dale, 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 dale. Dale, dale, ven conmigo, célebre, dale, 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 pero lo que quiero espesa, 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 lo que quiero Y a la bala mele, bala mele, bala bala bala